Hola, los saluda Manuela y quiero invitarlos a que se vean el resumen de la séptima etapa del Clásico RCN en Apuro Pedal. ¡Adiós! Y también de Johan García, que es una de las promesas del ciclismo colombiano. Estamos viendo el paso del grupo por la Avenida Las Palmas, donde se tuvo preparado un gran acogida para el Clásico RCN. Estamos viendo cuando se le lanzan los pétalos de rosa. Recordemos que aquí Fusagasugá es muy ciclística, tiene su clásica, tiene también el aguinaldo fusagasugueño, que a propósito es el 15 de diciembre. Está invitando don Jorge González, el cacique, que es el dueño del ciclismo en Fusagasugá. Luego de tres vueltas se dio una fuga, que es la que estamos observando aquí en el sector del Indio. Y luego pasó el grupo comandado por el Team Medellín, llevando al líder de la carrera, el español Oscar Sevilla, que viste la camisa amarilla de cerveza andina, que es el patrocinador oficial del duelo de titanes. Ahí vemos el paso del grupo, tomaban la avenida principal y luego Las Palmas. Luego de cinco vueltas salimos ya a la vía que nos conducía hacia Melgar, Girardot, Espinal, Gualanday y luego Ibagué. Era una etapa corta, pero bastante complicada. Esta fuga que siguió trabajando llevaba a pedalistas de diferentes equipos, pero a varios no les interesaba que tomara tanta diferencia. Estamos descendiendo en el sector del Boquerón. Afortunadamente la mañana fue agradable, no hubo el sol que siempre aparece o la alta temperatura que aparece en estos límites entre Cundinamarca y el Tolima. Afortunadamente la vía bastante buena. Aquí comenzamos a bajar por el Alto de Canecas, la fuga y luego el grupo que llevaba a los diferentes líderes de las camisetas. De montaña se hizo en Muñoz, la sub-23 es Dubian Galvis del Col Deportes, el de las volantes es Andrés Pedrosa. Y regresamos a la parte principal del grupo, porque luego de terminar el descenso, el Aguardiente Néctar de Cundinamarca se puso al frente para alcanzar esa fuga. Vemos ahí el trabajo de Sebastián Caro, Jair Pérez, Renberto Jaramillo, Steven Cuesta, los que dirige Andrés Miguel Díaz. Ellos le dieron captura a algunos pedalistas que iban en la fuga principal, otros saltaron y otros se mantuvieron. Quedaron 12 adelante y esa fue la fuga del día. Para pasar Girardot, luego El Espinal, Chicoral y ellos entonces son los 12 ciclistas que estamos viendo. Rafael Pineda del Boyacá es para vivirla, Leison Maca y Alejandro Ruiz del Alcaldía de Manizales Supergiros, Janier Acevedo del EPM Scott, Javier Jamaica y Fabián Arciniegas de la Fundación de Por Mundo, Luis Miguel Martínez del Col Deportes, Zenú, también estaba Renberto Jaramillo del Néctar de Cundinamarca, Andrés Pedrosa y Diego Cano del Col Deportes, Stroman, Edison Muñoz y Estíbaro Ortiz del Orgullo Paisa y Wilson Cardona del GW Chimano. Es a los 12 de la fuga del día de hoy y atrás vemos el paso del Team Medellín que el día de hoy pues permitió esa fuga y está el trabajo de Weimar Rondán, Walter Vargas, Cristian Montoya, Harold Tejada, también estaba Nicolás Paredes, Eduard Beltrán, Fabio Duarte, acompañando y rodeando a su líder, a Óscar Sevilla. Ya estamos cerca al sitio de meta, a unos 10 kilómetros en la ciudad de Ibagué, donde hubo una acogida impresionante por parte del público en el Clásico RCN, una ciudad que siempre recibe las grandes competencias y que este año tuvo la vuelta al Tolima. Pudimos venir, ahí vemos precisamente a Wilson Cardona, que es tolimense. Aquí ya los últimos metros donde atacó Estíbaro Ortiz, ciclista que viste la camisa del sprint especial del equipo del Orgullo Paisa, que repite etapa y levanta los brazos en la Plaza de Bolívar. Segundo lugar para Janier Acevedo, del equipo EPM Skod y tercero Luis Miguel Martínez, del Col Deporte Senú. Ese es el podio de esta séptima etapa del Clásico RCN, que ha resultado exitosa el día de hoy. Nos vamos para el podio, aquí está Estíbaro Ortiz, el de Girardota, el del Orgullo Paisa, con la camisa de ganador de etapa y luego los premios de montaña para Edison Muñoz, también del equipo del Orgullo Paisa, camisa que patrocina Sondar Araguaja y levanta los brazos. Edison Muñoz, ciclista antioqueño. Nos vamos con Juan Pablo Vallejo, de la Liga de Ciclismo del Tolima, de Chefi, Carnaval del Pollo. El equipo local recibió la camisa de la excelencia, el que dirige Nazario Arango, un gran amigo de Apuro Pedal. Y la camisa del líder general para el español Oscar Sevilla, que es patrocinada por Cerveza Andina, el patrocinador oficial del clásico RCN, Duelos de Titanes. Nosotros a todos y, no, la verdad que salí a buscar la fuga de salida por lo de los sprints especiales, sabíamos que había que estar en la fuga para apuntar en los sprints. Finalmente vi que la fuga iba a llegar cuando nos dieron bastante larga y entonces empecé a ahorrar cuando faltaban 40 kilómetros y vi que llevamos 5 minutos todavía, empecé ya como a pensar en la etapa, empecé a comer, empecé a hidratar bien y yo sabía que la fuga ya la iban a disputar la etapa, entonces a cuidarme para la llegada. Primero que todo, dale las gracias a mi equipo con el Deporte Senú, área metropolitana, a todos mis compañeros que hoy en el día estuvieron muy pendientes de mí, de la hidratación, de estar bien ubicado al final. Bueno, al principio un circuito de 4 vueltas o 5 demasiado duro, al principio no me acomodé muy bien, pero bueno, creo que salvamos un día más y bueno, feliz de seguir portando la camiseta de Liersus 23. 4 W Rentacar a el Deporte de Stroudman, a bicicletas Stroudman y una etapa demasiado larga, dura y que la que teníamos que ir en la fuga sí o sí para buscar las volantes. Andrés Camilo, ya lleva dos días en fuga, ya lleva dos días ahí haciéndolo todo, usted es un corredor muy joven, cuénteme este alto ritmo al que se ha corrido en el clásico RSL. Sí, para eso me trajeron, para buscar todos los días fuga, obviamente cada día va uno más cansado, pero con los ánimos puestos de ir a disputar las camisas que gracias a Dios hoy pude disputar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!